Ana Juve Ateu, Independiente, Coreografía Moico Balín, Intérprete Sara Salomón, Edición Musical Moico Balín, Un Tiempo para Plantar y Un Tiempo para Cosechar, Participación Especial. ¡Gracias! Ana Juve Ateu Ana Juve Ateu Ana Juve Ateu y el coño del día y el día de hoy y el día de hoy y las manos ¡Gracias! ¡Gracias!